J-Hope La gente que sea OT7 tiene que decir Oh my god, ¿a quién elijo? Vale, bien Como este lo estén usando Ya me voy del mundo, ¿sabes? Bien, vamos a dejarlo aquí Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal Y en el vídeo de hoy vamos a estar jugando Rhythm High Por fin ha salido Hoy es el día después del lanzamiento Porque ayer estuve intentando entrar Pero la plataforma estuvo en mantenimiento Todo el rato O sea, literal estuvo en mantenimiento Un día entero y acabo de poder entrar He intentado iniciar sesión Con WeVerf, pero no puedo Porque hay tanta gente intentando Iniciar sesión para conseguir las recompensas Que es imposible Por lo tanto Estamos jugando ahora el tutorial Voy a iniciar sesión con otra cuenta Creo que me he registrado No sé ni cómo me he registrado, sinceramente Es que no tengo ni idea Pero supuestamente estoy registrada Vamos a empezar el tutorial Nos dice Toca la nota cuando caiga a la línea de juicio La traducción es un poco rara Esto ya nos lo sabemos, ¿vale? Vamos a empezar Yo con cartas QR Oye, QR, XR Ojalá tener esas cartas Pero por lo que sé Cuando inicias sesión con WeVerf Te dan unas cartas Como si fueran ellos Un selfie En plan, la foto de las cartas Es un selfie suyo No es como una foto Bien hecha por un fotógrafo Sino un selfie que se suelen hacer Como los que suben en Twitter Y veis, si estáis viendo Si os acordáis Os expliqué en el vídeo En el que os explicaba Toda la información Que cuando juega cada uno Se ve en medio ¿Y quién le toca? O sea que se supone Que hay canciones Donde no cantan todos Es decir, que tú no puedes elegir Siempre a tu bias Por ejemplo Yo a J-Home No lo puedo elegir En The Truth and Toys Bueno, este vídeo Voy a decir Que seguramente Sea de los únicos Que suba Porque esto tiene Un copyright Que flipas Y voy a estar subiéndolo En mi canal secundario ¿Vale? Que lo tenéis en la descripción Y lo tenéis en la tarjetita Que está arriba a la izquierda Os dejo mi canal secundario Donde estaré subiendo gameplays Si queréis que suba más cosas Tutoriales O lo que sea Me lo podéis dejar En los comentarios Y también si veo Muchísimos likes Bueno, tampoco Muchísimos, ¿sabéis? Con que vea Un likes más de lo normal Yo voy a subir Muchos más vídeos Porque a mí este juego Me encanta ¿Vale? Y seguro que Que a vosotras Y a vosotros también Vale Este es el tutorial Lo he dicho Es igual que Superstar BTS Pero tiene más cositas Distintas Ya está Es lo único Diferente Esta es la primera descarga Bien Ya empezamos Con las descargas Y yo tengo miedo Porque es que El espacio de mi móvil Es limitado ¿Vale? Entonces No sé si me va a dar Para descargar todo ¿Cinco generaciones de K-pop Más tarde? Vale Bienvenido a Read&Hive Una experiencia De que disfrutas Con tu más favorito artista ¿Vamos a conocerlo? Vamos a conocerlo Estoy haciendo este tutorial Por segunda vez Por si no lo sabéis Porque No me estaba grabando La pantalla O sea que Vamos directamente A lo que No Esto no es lo que voy a hacer Vamos a hacer el mix Que es lo que iba a hacer yo Crear un mix Y vamos a hacer todo Súper rápido Primero selecciona Tres canciones Las que selecciono Y vale Luego le doy a confirmar Esta Y esta Ala Seleccionar No me deja hacer nada aquí Ta 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 Me explica Las cosas que puedo hacer Las doy a aplicar a todo Luego estaremos viendo Las cosas así Otros jugadores Podrán ver el escenario ¿Vale? Elegimos el escenario Vamos a elegir El escenario Este es el que había seleccionado Vamos a ver el siguiente Aquí me dice Que puedo elegir Las tarjetas Cada música Tiene su propia tarjeta Colecciona una variedad Para tener más diversión Y vamos a jugar al mix Vale Es que me la reflanfli Estoy tan Frustrada Con este juego De verdad Entre el tiempo Que he tenido que esperar Porque no funcionaba Porque no lo han desarrollado bien Y han tenido que hacer mantenimiento Y que tiene 50.500 pantallas de carga Os juro que es que tiene 50.000 pantallas de carga Lo que vamos a hacer ahora Es el tutorial Vamos a ver un poquito Como es Y luego jugaré algo En otros vídeos seguramente Para no hacer este vídeo Muy largo Arriba lo que puedo ver Es que tengo Como las cartas de ellos Pero son la C Lo que no sé Si eso significa Que no tengo ninguna carta ¿Sabéis? Y a la izquierda Podemos ver El orden de las canciones Que los he elegido al azar En cuanto a la mecánica Es exactamente Exactamente Igual a Superstar BTS No tiene nada distinto Me gusta La parte de arriba Porque le da así como No sé Un toque personalizado Guay Que se vea Quien está cantando En ese momento Que sirve para conocer Sus voces ¿Sabéis? Vale Ahora vamos A la siguiente canción Esperaba como Un cambio más fluido ¿Sabéis? Que no sea tan No sé Tan parón Sino que fuese Directamente Cambio Ala No te cuento nada Hemos cambiado de canción Pero tiene así como Una pausa No me gusta mucho eso Porque un mix Como que tú lo piensas Y tiene que ser todo Seguido Fluido Y que lo pare En una parte de la canción Que digas tú Queda bien ¿Estáis viendo Cómo se mueven Los muñequitos de arriba Cómo se están moviendo? Gracias Hemos terminado Por fin Oh my god Mi jar Majar Jor Jar La 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 Vale Pulsa botón siguiente No me digas De verdad Yo pensaba Que tenía que apagar El teléfono Confirmar Mira qué bonito Esta carta La de Jimmy Vale He ganado 26 de oro Quiero Jimmy y loca del gato Se colaboraron Para preparar Regalo especial Ha sido creado Tu propio mix Ya puedes visitar Y desafiar El mix De otros jugadores Cuando el desafiador Supera tu puntuación De mix Puedes llevar Regalo especial De ti La traducción Preciosa Sube la puntuación De mix Para que nadie Pueda llevar Regalo especial De ti O sea ¿Qué hago? Creo 50 mix Como me sale Del ego ¿Sabéis? Y siempre tengo Un regalo especial Para mí Vale Ha sido creado Tu propio mix Ya puedes desafiar El mix De otros jugadores Si te apetece Este mix Pulsa desafiar Vale Este es el mío Y aquí hay más Braveheart Taylor War Vale Escenario ¿Puedo salir ya? Lamentablemente Esta función No está disponible ¿Por qué no me deja? No lo entiendo Corta Vamos a ver esta No sé si es porque No me he registrado No lo entiendo Opciones Vamos a estar Trasteando un poquito Dificultad normal La velocidad Bueno vamos a decir Fácil Velocidad por 4 Las notas caerán Volteadas horizontalmente Versión espejo activado Las notas caerán A velocidad Delatoria Si lo activas El nivel de dificultad Puede aumentar ¿Qué es esto? No entiendo Activar Vamos a poner Vamos a morir Esto puedo elegir Son como Es que estoy súper What? ¿Qué está pasando? Acaba de morir La aplicación Se ha quedado bloqueado En el 62% Yo no digo más ¿Qué hago? Paro Es que Venga Otra vez Como me hagas hacer El tutorial Te mato ¿Vale? Porque yo no lo voy a hacer Tres veces Otra vez el tutorial Salta Salta Que te den por culo Si me da igual Si no podrás conseguir Recompensas por tutorial Si me da igual Las recompensas Es que me Ya me da igual Sinceramente No lo voy a hacer Tres veces Vale Vale Bien Gracias Tutorial de Bien Que tenemos aquí Prueba gratis Ofertas especiales Dice Gran oferta gratis Por la suscripción Durante 14 días ¿Qué es esto? Hay que pagar ¿Verdad? Sí Efectivamente Va a pagar Santa Rita Vale Especial Ofertas diarias Paquete de tarjeta Vamos a comprar Un paquete de tarjeta De calidad Entre B y XR Me va a dar una Pero bueno O es un paquete O es un otro Paquete de tarjetas normales Vale He conseguido Música disponible Spring Day Not Today Vale Tenemos buzón de mensajes En teoría Me he registrado Por Weverse Mira He conseguido La foto conceptual De Jin De Arem Suga Esto es lo que estaba diciendo De que son como unos selfies Miho Gimin Bing Y Jungguk Regalos por Conseguido Y he conseguido Un paquete de cartas Vale O sea Que me he registrado Por Weverse Gracias Es que Esto está tan raro Porque no me dejaba Iniciar sesión One shot Música disponible Vale Tenemos a J-Hope Tenemos a Arem Black Swanion Tenemos a J-Hope Otra vez Vale Y ya está No tenemos más Bueno Está bien Otra recompensa De bienvenida A Rhythm High Vale Otro paquete de cartas Especiales Hemos conseguido A Jungguk De Love Yourself Tear Concepto R A Jungguk De Danger Dark and Wild Y a Jung 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 No lo sabía O sea Me acabo de quedar Súper rayada Con que puedo conseguir Cartas de otros grupos Esto es como una recompensa Por el mantenimiento Que os digo Han estado un día Entero 100 gemas Hola Paquete de cartas Oh my godness Hostia Pero que de recompensa ¿No? O sea Vale Venga Tarjeta de actuación A Jimin Jimin Koko Jimin Koko Me encanta Suga Que de cartas Hola Bi Yin Esto es Otra recompensa Por el mantenimiento Al final Esto va a ser Abriendo cartas Todo el rato Ya no voy a Abrir más cartas Hasta próximos vídeos Vale Vale Más cartas A ver Que me toca Oye Hijo Llene Regret Bien ¿Qué es eso? Harem Cuidado Harem Que este parece Goku Suga Que de cartas Que de cartas Se nos están dando Estoy flipando Me gusta el fondito Porque es el del disco Me gusta un montón Bien Dynamite Aquí es el espacio privado Para ti y tu artista Puedes realizar varias actividades De esto también hablé En la lista de actividades Puedes elegir una actividad Que deseas Disfrutar con el artista Vale En la lista de actividades Puedes elegir una actividad Que deseas disfrutar Tu artista ha comenzado La práctica de danza Vale Y con eso que me dices La actividad de la práctica De danza Ha sido completada Verifica el resultado Hemos terminado Fue una gran experiencia Y me han dado 15 corazones Que estos 15 corazones No sé para qué sirven Pero Creo que serán Como para Tener Más Afinidad con ellos ¿Entendéis? Dice El nivel de felicidad Del artista Con que jugaste Has subido Y sigue subiendo La felicidad Cada vez que la subes O tendrás De recompensa Aquí estamos viendo Las recompensas El nivel de felicidad Y las recompensas Serán restablecidos Después de cierto Periodo de tiempo Que fuerte En serio O sea que me Creo que vuelve a cero Cuando pasan Un mes O algo así Mira por ejemplo Actividad de práctica Vamos a poner A Jimin Práctica Vocal Pero esto me cuesta algo Creo Creo Que no Reencuentro con fans Vamos a poner A Suga Y Vamos a ver Aquí hay más artistas Ah También puedo usar A los artistas De los otros grupos Tenemos danza Viajar Correr High pass High pass Es como el beat De aquí O sea que solo me deja Hasta correr Y no puedo hacer nada más Like Dynamite Tarjeta de actuación Son las tarjetas Supongo Son todas las que tengo ¿Qué es esto? Oh Season Greetings Que guay O sea que no solamente Son tarjetas De sus discos Sino que también son Tarjetas De todo Básicamente De todo lo que ellos saquen Que guay Mucho Teaser Dynamite Oh Aquí es donde está Jijo Que estaba súper guapo No No le han puesto La foto donde sale Súper guapo Qué mal Concept Quantro O sea tiene todos Los conceptos Encima De cada disco Versión 3 De Map of the Soul Persona Ah no No tiene todos Entonces Escribe el mensaje Para visitantes No hay mejor Interprete No hay ningún récord Grupo favorito Artista favorito Carta de actuación Apodo Bueno Vamos dejando aquí El vídeo Espero que os haya Gustado Estaré jugando Estos días Para mejorar Cositas Si tenéis alguna Duda de cómo hago Esto Cómo hago lo otro Me podéis preguntar Y os ayudaré En lo que pueda Si queréis que haga Más vídeos Jugando Probando la aplicación Enseñando lo que he conseguido Me lo podéis dejar En los comentarios Y si veo Muchos likes También subiré Más cositas Como dije Subiré en mi canal Secundario Que lo tenéis En la descripción Y aquí arribita Que es donde Subiré las cositas Que tienen copyright Y nada Pues eso es todo No olvidéis suscribiros Para ver más vídeos Y Todo rollo este Chao